Espero que nos podamos divertir. ¿Hay que hacer un pete en pete a peta? ¿Quién es pete a peta? ¿Me presentan? Porfa, ese demonio no lo conozco. Pechito, pechito. Pechito, pechito. Pechito, pechito. La mierda. La novia de locochón el otro día me habla por Whatsapp y me manda una foto de... ¿Qué? Me manda una foto de locochón. Me manda una foto de locochón cuando estaba contigo. Y dice... Y dice su novia de que... Ay, tu esposa como traga y locochón ahí comiendo. ¡Qué mierda! ¿De qué trata esta mierda?